Hola, Turco, ¿cómo te va? Qué gusto ser de verte. Igualmente. Aquí de Calchín. Bueno, muchas gracias. A ver, el colectivo de la selección no va a Calchín. Va a pasar por el Obelico, por la Avenida 25 de Mayo, salió de Ezeiza. Ahora, está previsto que la araña, nuestro querido, digo nuestro, porque ya lo consideramos un cordobés ídolo, exitoso, Julián Álvarez, el Juli, vaya a Calchín, no sé si mañana, pasado, en algún momento. Lo estamos esperando, sí, sí. La verdad que Turco es una alegría enorme que nos va a dar Julián. Espero no esto sea un compromiso muy grande al cual lo ponemos, o nos pone, porque gratamente nos dice que va a venir mañana, y nos queda hacer una caravana, encontrarse con los amigos en la cancha, hacer un recibimiento, una fiesta como la que supimos hacer allá en el 2018, cuando vino como campeón de la Copa América, así que la Copa Libertadores, no los Libertadores. Sí, sí. Bueno, eso fue una alegría, una caravana inmensa. Por ahí no tenía, hay pocos campeones del mundo. Vos, más que nadie sabés que hay pocos, y tener un Calchín... ¿Qué te parece? ...es algo que nos enorgullece. Sí, sí. Nos emociona. Claudio se lo va a recibir en principio mañana a las 18, en lo que es el Club Atlético Calchín, esa sería la idea. ¿La gente se puede acercar? No, eso ha habido un cambio de último momento, porque es imposible. Imagínate si viene mucha gente y directamente se va a hacer la caravana, que ya está diagramada por dónde va a ser, que la gente venga y si quiere hacerlo, lo va a hacer. No es muy grande el pueblo, no podemos llegar a enredar acá, mezclarlo en el medio, pero vamos a tratar que sea una calle liberada, como para llegar a acceder a la cancha, se va a acceder a la cancha del lado posterior, digamos, que hay un acceso ahí limitado, ¿no?, donde va a estar con seguridad y demás, para que puedan viajar Julio y la familia, y bueno, algunos amigos que él quiere que estén ahí en ese momento. Y después de eso, el periodismo y toda la gente va a estar dentro del campo de juego, digamos, dentro de la cancha del Atlético, y toda la gente por fuera de la Alhambra, en la tribuna, en un escenario, va a haber un contacto ahí directo desde el escenario con la gente, un diálogo, ¿no?, donde un locutor va a transmitir todas estas cosas. Claudio, ¿cómo te va? Joela Loarran te saluda. ¿Cómo fue el postpartido luego de la consagración? ¿Dónde se juntaron? Digo, ¿fueron a la casa de Julián? ¿Fueron al club? ¿Tienen un lugar puntual allí en Calchín? El lugar central es la esquina del club, la esquina del club, la cooperativa, en tal sede del club, digamos. Ahí fue el centro, el epicentro de todo, donde se chocaban los autos, bueno, para pasar. Hasta que se pudo organizar, después como a las cinco y media, una buena caravana, ¿no?, con los bomberos. Pero bueno, fue el momento posterior al impacto que nos dio, el ganar la copa, salir todos a la calle, salir y abocarse al club. Ahí toda la gente, toda la familia, todos los amigos, en un solo abrazo, llorando, que no lo haría. Y después, bueno, salió un enriedo, porque bueno, no estaba preparado tanta, tanta gente en ese momento, pero bueno, ahí no me importa la alegría tan grande que esperaban todo, qué sé, era todo. Fue realmente lindo vivirlo, porque no fuimos muchos, en un primer momento teníamos más miedo, porque había dos pantallas, dos pantallas grandes colocadas, una en un predio, la otra en el club. Y bueno, la gente que se... En el club habrán sido unas 500, 600 personas, y en el predio habrá habido otras 300 personas, hacía mucho calor para estar afuera, pero bueno, la gente... Bueno. La que le gustaba un lado era un lado, la que le gustaba el otro era un lado. Claudio, gracias por atendernos, gracias por estos minutos con nosotros, y bueno, toda la suerte mañana, y que sea un día de fiesta para toda la gente de Calchen. Un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo, gracias, y sí, esperemos eso, tranquilos nomás, que a disfrutar.